Las señalizaciones las viene llevando a cabo el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, desde hace algunos años. Las que son acá en Provincia de Buenos Aires están apoyadas en una ley provincial que permite realizarlas y son una muestra, una marca viva de lo que pasó en estos lugares. Entonces, particularmente el caso de esta Comisaría Primera de Escobar, en la que fue comisario Patti, que empezó siendo agente de calle y que desapareció principalmente a militantes de la juventud peronista de aquí de Escobar. Muestra la evolución de esta sociedad, porque pensemos que ese mismo torturador y represor llegó a ser intendente y llegó a ser electo diputado, que no se le permitió asumir, se desaforó por la impunidad que llevaba y por la intención de él de ampararse en esos fueros para evitar el juicio. El 26 de marzo, el 76, se presentó el sargento ayudante del capitán Estigliano, junto con dos cabos primero, en la imprenta que estaba a 20 metros de acá. Lo llevaron detenido a las 4 y media de la tarde. El único testigo con vida soy yo y soy el único querellante en la causa. El 26 de marzo entró acá y el 2 de abril su cuerpo apareció con un balazo en la cabeza y quemándose con cubiertas viejas junto a José, con Calves y Enrique Tomaneri en el camino al Paraná de Las Palmas. La única manera, creemos nosotros, desde donde estamos, que estos hechos no ocurran, es cumpliendo con los pilares de memoria, porque es algo que tenemos que tener presente en generaciones y generaciones, conociendo la verdad de los hechos y con justicia para quienes verdaderamente fueron los responsables de estos hechos.